Estamos caminando por la calle Antonio Ucaso, al norte de la Mancha Urbana del Mante. Esta calle sirve de línea limitrofe entre la colonia Canoas y el fraccionamiento Cerro del Bernal. Nos encontramos desplazándonos por la banqueta que corresponde al Cerro del Bernal. Y bueno, pues las imágenes que estamos mostrando nos presentan las condiciones reales en que se encuentra esta banqueta que está, obviamente, pues debería estar destinada para los peatones, para los transeúntes. Entonces, nos estamos dando cuenta de la estrechez de la misma, de la serie de obstáculos que se encuentran a lo largo de esta banqueta. Y bueno, pues por el arroyo de la calle, el tráfico vehicular es constante. La mayoría de los conductores se desplazan a, pues a considerable velocidad. En algunos casos, el peatón, el transeúnte, pues debe de bajar al arroyo de la calle. Y se expone, bueno, pues a algún accidente, a ser atropellado. Sin embargo, bueno, pues este problema no es de ahorita. Data de muchos años. Aquí, lo que son las autoridades municipales, han dejado de paso, de lado, lo que corresponde, pues a velar. Porque se respeten los espacios de la vía pública, como en este caso, esta importante banqueta. La cual vemos, está plagada de postes de la Comisión Federal de Electricidad. Algunos están sin uso. Sin embargo, aún están instalados. Y únicamente son un estorbo. Lo que usted opine, lo que usted diga, es lo mejor que podemos ofrecerles. Esto es lo que tenemos en el monte.